¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, al final vemos que la reunión es súper normal, o sea, me encanta, porque llegan, justo lo siga, llega la madre, el tío y el viejo sabio, por así decirlo, llegan y dicen ¡Eh, has llegado tarde! No sé qué, no sé cuánto, claro, le echan la culpa obviamente al tío porque estaba conociendo a él y habían tardado, que a todo esto se están despidiendo de la aldea, claro. Y es que fue, amigos, o sea, fue, fue, o sea, que fueron ni 10 segundos, incluso lo dije, creo que ni fueron ni 10 segundos y lo que había en el ambiente era tensión y ya había que se daban cada uno sus pullas, o sea, no llegas tarde, no sé qué, no sé cuánto, dices, normal de los Higa, de estos de los Koga, o sea, es que nada, en 10 segundos la que se armó, solo verbalmente, y dije, hubo tensión ahí, a mierda hubo tensión. Luego vemos que, que, o sea, al final, yo dije que este era sospechoso, ¿no? ¿Recordáis que yo dije que este era sospechoso? Fallo mío. Bueno, es el que organiza todo, aquí descubrimos que básicamente él tenía, está investigando a los Koga por individual, en secreto, y descubre cosas, a lo cual dicen que está investigando a las aldeas pequeñas y tal, lo cual los Koga lo niegan, el resto no tiene nada que decir, hasta que, claro, aquí, este, alza la voz, la madre de Itoki, la líder de los Higa, alza la voz diciendo, hemos investigado individualmente a los Koga, hemos visto cosas, tenemos información, datos y todo, y lo acaban enviando, lo acaban enseñando, las fotos y todo, la información y tal. Aquí, ¿qué pasa? Había un niño de un clan pequeño y tal, que era el líder, de hecho, ese niño era el líder ya, y supuestamente tenía que ser su abuela, nos está contando que su abuela enfermó y tal, y la mataron, y no sé qué, el enfermo estaba mal, bueno, ¿sabéis? Y por todo el desastre y tal, y solo queda él, bueno, él y unos pocos, y tal, lo dicen que ha sido culpa de los Koga, después aquí empieza a decir, los otros de las más aldeas, empieza a decir, no sé qué, hemos tenido problemas con los Koga y tal, empieza a liar el padre, ¿qué pasa? O sea, el jefe de la alianza dice, pues entonces te vamos a arrestar, previamente, o sea, provisionalmente te vamos a arrestar, por haber roto el tratado ninja, o sea, las normas, el tratado, por así decirlo, de paz, con las demás aldeas. Y justo aparece su segundo, el segundo de este, acaba diciendo, eh, mira, tengo informe, no sé qué, hemos encontrado, vaya, qué casualidad justo, que en 75 años, vale, sabéis, que también me encantó, que dicen 75 años sin una reunión anterior, que de hecho había sido corto, si no iba a ser por la Ocasan, hubiese sido, ya está, fin. Pero bueno, que volviendo al tema, dice, eh, mía, justo en este preciso momento, en esta milésima de segundo, hemos encontrado una cámara con vídeo y todo, de que salía y tal, y no sé qué, cuánto, y cómo era asesinato, y claro, dice, vaya, casualmente, esa cámara antes de que dejase funcionar, había captado audio y todo, y del traje y tal, y dice que cada uno es exclusivo y tal, y dice que casualidad que justo era de Osiga y tal, en fin, que era muy mala. Pero bueno, se empieza a liar al padre, lo quieren matar, después arrastran también a la madre, le acaban diciendo a Itoki de que básicamente él va a ser el líder que cuide de todos y tal, y, y nada, uff, o sea, se ha puso duro a la cosa, y nada, o sea, se me ha pasado el capítulo volando, os lo digo en serio, se me ha pasado el capítulo volando. ¿Qué pasa? Pues, pues nada, al final vemos que, que le tiran a la madre también. A mientras el jefe este de la alianza dice que a los demás que investiguen y tal, que se pongan a hacer otras cosas y tal, y qué pasa, que mientras él en privado están mirando las cámaras, ese supuestamente, ese vídeo que le habían visto, y claro, se da cuenta de algo, de que el jefe de los, en el jefe anterior de los Koga, como que había algo raro y tal, y justo llega su segundo y la acaba clavando y la acaba matando. ¿Qué pasa? Pues aquí descubren que, obviamente, descubren que como era, o una o dos, o era falso, o habían hecho un club, un jutsu de sustitución, o lo que sea. De imitación, perdón. Así que nada, acaba muriendo, y llega el segundo, llega la cárcel donde la madre, está presa la madre, y acaba diciendo, tu sentencia es la muerte. Ya está, y el otro obviamente se va a librar, que de hecho me encanta que cuando llegó el segundo, salió el líder de los Koga, el viejo, y dijimos, buah, ya cagamos. Así que, nada, la verdad, jodes, qué putada, tío, qué putada lo que acaba de pasar. Mientras Itoki se pone el traje de líder y tal, súper bien y tal, y ordena a todos a reunir y tal, y pues que va a ser nuevo líder hasta que llega su madre y tal, pero bueno, que se va a poner la cosa seria y tal, mientras los demás de los Koga, pues va a empezar una guerra, porque dicen, han detenido a nuestro jefe y tal, por culpa de estos y tal, así que vamos a empezar la puta guerra, con esos hijos de puta diosidad, y ya está, la verdad. Muerto este, y se va a liar padre, porque el segundo va obviamente con los Koga. En fin, capítulo número 8, Crepúsculo acompañado de una tormenta, bueno, está mal, tío. Ahora leemos el título bien, pero bueno. Los sigas se estremecen cuando Yumika, la líder, es sentenciada a muerte. Su liderazgo se pone a prueba por un tiempo de Itoki, cuando se le confía el puesto de jefe interino, pero el impacto de la captura de su madre no ayuda. Mientras tanto, en Koga, en los Koga, un algo aterrador ha comenzado a moverse. Vale, es que es a liar padre. Que encima el director dice, supuestamente, que también era un asesino mortal, y dice, no, te estás confundiendo con el tío, no sé qué, o sea, que también descubrimos que el director de la escuela también era un gran asesino como el tío, incluso, mejor estaban diciendo, o sea, cuidado, cuidado. El director también imponía, y había un gran cambio, ojito. Y aquí, por cierto, vamos a ver el pasado, sí, entonces, sí, de nuestra querida... Kosetsu. Así que, pues eso, vale, vemos aquí un bebé, vemos al jefe, al director, como que están llevando, vemos a unos robots, de estos, es lo que han desplegado los Koga, porque se viven por así encima. Vemos que Kosetsu está, quiere matar a Itoki, uuuh, luego lo acasan con Kosetsu, ay, qué linda, Kosetsu chiquita, no, Kosetsu chiquita con Itoki y la madre, llevándolos, y el viejo de los Koga, el líder de los Koga, el viejo, que es que yo digo que este hombre ha matado a su hijo solo para que ese hijo de puta tenga el poder, es que me da a mí la sensación de que ese hijo de puta ha sido capaz de matar a su hijo, porque no le ha gustado su ideal, solo para que impongan su poder, es que me lo veo venir. Disfruta el avance, lo comentamos, y tal, el primero de todos. El día de hoy se ha explotado, y tal, el día de hoy se ha explotado, y tal, la primera vez que se ha quedado, no se puede parar. El siguiente día, el día de hoy, el día de hoy, es que se ha acercado a las llaves de la llave. Pues eso es lo que habéis leído, no leemos el título bien, pero bueno, que es eso, o sea, se viene, padre. A ver, para empezar, vamos con una escena de las manos, El sol se oculta el sol. ¿Veis? No es el viejo de los Koa. Eso es... Esta es la señal del comienzo. Vemos a Koseksu enfrentándose donde van a ejecutar a la madre, a Yomika-san. Es imposible detenerlo. Vemos también al tío que está con Koseksu. Los dos están ahí. Hay fuego a lo lejos, arriba del todo. Entran ahí misiles a los camiones y todo. En el próximo capítulo de Shinobi Itoki. Vemos a Shusaku, el hijo de puta. Va a sacar, cabrón. El recuerdo de la madre. Todos los chiquitos. Vamos a disparar una bala. Lo de la bala me da miedo. Eso sí, me da bastante miedo lo de la bala. Es el número 8. El ocaso trae consigo una tormenta. Y lo de la bala, esa... Esa... Ese casquillo de bala... Me da... Me da mal rollo. Me da bastante mal rollo, panda. Yo he disfrutado el avance largo. Espero que tengamos algún anuncio. Y... Ahora lo comentamos y retrocedimos. Así que, ale. Más de un lado más. Sí. Más de un lado más. Y... ¿Cuál? Más de un lado más. ¿Cuál casi en un lado más? ¿Cuál? I have to... ¿Cuál? 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 Tu opinas de Dios. Puede que estar recibiendo su consejo. ¡Suscríbete al canal! 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 de comentarios de mierda, la verdad, pero bueno, lo importante de las imágenes, veremos cómo está el próximo martes de Shinomi no Toki, tengo ganas de ver qué sucede, que se está poniendo súper fuerte la cosa, vamos a ver qué sucede, así que nada más, yo quiero dejar que nos vemos, vale, hasta la próxima. ¡Gracias!